Te conocía aquel día, triste con la fe perdida Sin amor, me inspiraste la confianza de haber encontrado mi gran amor Pasó el tiempo y poco a poco, te fui entregando mi corazón Hoy te alejaste mi lado, solo ha quedado tristeza y dolor Ahora todo ha terminado y solo ha pasado a ser una historia más Donde los enamorados que nunca llegaron hasta el final Si no me hubieras dejado triste y solitario en aquel lugar Todo aquello que soñamos me hubiera pasado a ser una historia más Pasó el tiempo y poco a poco, te fui entregando mi corazón Hoy te alejaste mi lado, solo ha quedado tristeza y dolor Ahora todo ha terminado y solo ha pasado a ser una historia más Donde los enamorados que nunca llegaron hasta el final Si no me hubieras dejado triste y solitario en aquel lugar Donde los enamorados que nunca llegaron hasta el final Todo aquello que soñamos me hubiera pasado a ser una historia más Donde los enamorados que nunca llegaron hasta el final Ahora todo ha terminado y solo ha pasado a ser una historia más Donde los enamorados que nunca llegaron hasta el final